Chacomer se encuentra participando en la Expo Kadam, que tiene un lugar en la costanera de Encarnación, donde invita a los clientes y amigos a conocer la amplia variedad de vehículos cero kilómetro. Estamos en el stand de Chacomer Automotores. Como sabrán, Chacomer no solo vende motos ni bicicletas, también tiene su rubro automotores. Representando varias marcas. Y desde el 18 de diciembre del 2023, somos representantes exclusivos en el Paraguay de la marca Suzuki. Tenemos los vehículos aquí expuestos, tenemos una buena financiación, buenos productos. Aparte de la Suzuki, tenemos nuestros productos también que son muy lindos, muy vendidos. Tenemos la marca DFSK Ceres en su versión automática, en su versión eléctrica. Sí, la roja, esta es la... sería la Ceres 500 AT Pro Plus, sería la full. Al lado tenemos la eléctrica, 100% eléctrica. Y luego tenemos la versión un poco más económica, la mecánica, que sería la Ceres Active, que tiene un tapizado de pana, caja mecánica, muy económica, muy vendida hoy en día para los que hacen Vol, Uber, y eso por el costo-beneficio. Y bueno, también tenemos las camionetas, doble cabina, las Jim Pickup, que son una fusión o un joint venture, como se dice, con Isuzu. Son tecnología Isuzu, motor Isuzu. Jim sería la marca, perdón, el modelo. La marca sería Jim, sería Janshi Isuzu Motors. Podemos, te invito para que podamos abrir el capó. Las tres versiones, tenemos la versión full mecánica, la versión full automática. Esta. Esta es la full automática. Acá como podemos ver, destapamos esto y tenemos el motor Isuzu. Es 100% tecnología japonesa. Podemos ver el interior, tiene tapizado el cuero, a través del convenio que tiene el volante ya de Isuzu. Esto ya viene original. Es original, esto viene directamente de la fábrica, de la fábrica de JMC, pero que tiene el convenio con Isuzu. 29.990 dólares. Ese es precio contado, tenemos financiación con todos los bancos y tenemos financiación propia con una mínima entrega y 60 cuotas. Como verá, la entrega es 3.222 dólares de esta camioneta y 60 cuotas de 620 dólares. Financiación propia de Chacomer Automotor. No te pierdas la oportunidad de descubrir las novedades de Chacomer en la Expo Cadán y experimentar la emoción de probar sus vehículos de primera mano.